La educación y la detección temprana ha contribuido para que la tasa de mortalidad por cáncer en el país, dijo el doctor Nery Olivas. En primer lugar es la educación, la educación en salud que se hace en las unidades de salud, a través de los medios de comunicación, en las escuelas incluso, para prevenir el virus del papiloma humano, que es la principal causa de la aparición, pues el cáncer en las mujeres. Otro es la detección temprana a través del papá Nicolau, que también se hace en campaña a nivel nacional, en todos los lugares posibles, para que la mujer joven, la mujer que inicia vida sexual activa, vaya a ser el papá Nicolau. Y lo otro es que cuando ya tenemos la enfermedad, que ya está diagnosticado el cáncer, también se ha avanzado mucho en el tratamiento actualmente. Hay más centros de quimioterapia, hay aceleradores lineales para detectar dónde está el cáncer y tratarlo directamente. Y hay también bastantes centros especializados en esto, en los departamentos, donde se puede atender a la mujer rápidamente y que de esta manera disminuya las complicaciones y la mortalidad. Olivas agregó que dicho cáncer se está presentando en mujeres jóvenes. El cáncer de código uterino es una enfermedad de mujeres jóvenes, ese es el gran problema. Mujeres jovencitas de 22 hasta 28 años es el pico ahí, donde aparece más el cáncer. Y raras veces aparece en las mujeres mayores porque tal vez no se hicieron el control del embarazo, los controles prenatales, las atenciones ginecológicas periódicas. Es rarísimo. Entonces es más frecuente las mujeres que inician vida sexual activa tempranamente, las muchachas jóvenes que no usan protección, y también las que tienen múltiples parejas, los que tienen problemas educativos, en ese tipo de personas que aparece más el cáncer. El cáncer sí da síntomas, lo que pasa es que hasta que ya está avanzado. La mujer que tiene secreción vaginal, que tiene mal olor en sus partes, que tiene sangrado a la hora de tener relaciones sexuales o dolores. Entonces en ese caso ya posiblemente ya tenga el tumor ahí. Lo que hay que hacer es con el papanicolado hacerlo tempranamente, aunque no tenga síntomas, en toda mujer que ya tiene inicio de vida sexual activa. O sea, no importa la edad, puede ser 16, 18 años. Y lo otro importante para esto de la edad es que se trata de evitar que las relaciones sexuales se inicien tempranamente. Es mejor porque entre más tarde se inician, pues ya a la fecha normal, tal vez después de 22 años. Entonces es que la mujer tiene menos riesgo. Datos del Ministerio de Salud revela que en el 2006 la tasa de fallecimiento fue del 16% por cada 100.000 mujeres mayores de 20 años y en el 2021 fue de 12. Noticias 12, Darlen Tellez.